Bien, continuamos con nuestro curso de cómo cobrar los renders, seguimos en el punto 2.2. Entonces, les dejaba una pregunta en el aire. Entonces, si no podemos cobrar basándonos en el 68%, es decir, basándonos en el incremento de lo que hayamos calculado, que es nuestro porcentaje de acuerdo a la capacitación universitaria o capacitación profesional avalada por un instituto, que es un título que pesa o un certificado que pesa, y los cursos no tienen el mismo valor y además los años de experiencia se hacen que el incremento salarial sea distinto. Como pueden ver, los años de experiencia se mueven cada 10% aproximadamente, por cada año de experiencia yo debería incrementar un 10% mi salario, pero la capacitación académica me dice otro porcentaje, me decía un 68%. Entonces, ¿qué podemos hacer? La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos calcular el valor de experiencia anual real con respecto a tu trabajo? Realmente no hay una respuesta mágica para yo decirles, bueno, cuál es la fórmula exacta, porque todo esto es muy subjetivo, todo esto tiene mucho que ver con la interpretación. Pero nuevamente les estoy explicando un método de investigación comparativo, algo que yo utilizo con mucha frecuencia para calcular el valor de mi trabajo y me ha funcionado bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que suelo usar para conseguir un porcentaje más adecuado? Yo, en mi caso particular, me considero una persona que no solo durante un año voy creciendo en cuanto a experiencia laboral porque sigo trabajando en mi área, sino que durante el año yo sigo aprendiendo también. Puede que no en un instituto universitario, pero siempre aprendo de mucho conocimiento en varias instituciones, incluso en escuelas online. Entonces, ¿qué puedo hacer para crear un balance entre ellos, entre esos dos porcentajes? Bueno, lo que voy a usar ahora es simplemente, vamos a usar el incremento anual del tabulador o lo que me dice el tabulador oficial, que es del 10% por cada año de experiencia. Y voy a usar el incremento, es decir, ¿cuál vamos a usar? ¿El 10% del tabulador o el 68% del incremento educativo que acabo de calcular en la clase anterior? Lo correcto sería usar un promedio, es lo que para mí es la solución más prudente. Un promedio entre ambos, ya que no estamos estudiando una carrera, posgrado o maestría todos los años de nuestra vida. Pero sí, todo durante el año podemos estar haciendo muchos cursos y seguir aprendiendo con tutoriales, con escuelas, pagando suscripciones, etc. N cantidad de conocimiento que podamos conseguir online. Y además, durante ese año, no solo que estamos aprendiendo, sino que también estamos ejercitándonos profesionalmente. O por lo menos este es mi caso. Si no es el caso, ustedes deben hacer los ajustes necesarios para que coincida con su caso. Entonces, en este caso yo voy a tomar el 68% del incremento anual educativo por el incremento anual del tabulador, que son 10%, sería un 78%. Entre dos me da aproximadamente un 39%, que es un 39%, que es un número bastante prometedor y bastante decente, que te puede ayudar a ti. Es un buen porcentaje en una economía saludable de cuánto deberías incrementar aproximadamente tus precios con respecto al año anterior. Entonces, nota, estos son datos de referencia calculados según la información obtenida en Venezuela. Obviamente, sus porcentajes van a ser distintos. Pero, aún siendo porcentajes distintos, porque he hecho el ejercicio en otros países, este porcentaje final se parece mucho. ¿Por qué se parece mucho? Bueno, les voy a explicar por qué. Para calcular el incremento real de tu valor cada año de trabajo, no vayas a usar el 39%, en este caso es el promedio que me dio a mí. Utilice entre un 28% y un 35%, que sería aproximadamente el promedio real, después de comparar el porcentaje de referencia educativo que tenemos, con el porcentaje del incremento sugerido por el gobierno para profesionales. ¿What the fuck acabo de decir? De esto se trata. No usemos el 39% que me acaba de arrojar a mí, ustedes obviamente van a tener un porcentaje distinto. Pero de todos los ejercicios que he hecho, me he dado cuenta que más o menos el porcentaje más saludable oscila entre el 28% y el 35% del incremento con respecto a lo que tú deberías ganar el año pasado, si tú te mantienes aprendiendo y si te mantienes en la línea de ejercicio profesional, cada año tú deberías hacer un ajuste cercano a este porcentaje dentro de una economía saludable. Les repito. ¿Ok? Estos porcentajes suelen respetarse proporcionalmente en varios países, que es lo que les estaba comentando hace un rato, variando muy poco. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que esto se saca en base a los datos brindados por el gobierno de tu país o las instituciones autorizadas. Nuevamente, esto es un método de investigación comparativa. Nosotros investigamos todo lo que está ocurriendo en nuestro contexto, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y eventualmente empezamos a comparar con todos esos valores para encontrar patrones y encontrar puntos coherentes que nos permitan a nosotros conseguir soluciones lógicas, que aplicando la lógica podamos conseguir una respuesta correcta. O por lo menos cercana a la respuesta correcta, ¿no? Porque aquí nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, la realidad económica puede ser muy distinta y el mejor termómetro para medirla es el valor de tu moneda con respecto al dólar americano. Es decir, en una economía saludable yo podría decir, ok, con respecto al año anterior yo voy a incrementar mis precios entre un 28 y un 35% porque, hey, mi economía es chévere y yo puedo permitírmelo. He estudiado mucho durante el año, me he estado capacitando, he tenido bastantes clientes, lo merezco. Es lo que necesito, pero esto no siempre se aplica con la economía. Por eso es muy importante saber cuánto cuesta o cuál es el valor de tu moneda con respecto al dólar norteamericano porque si esa tasa varía mucho, que es como vimos en clases anteriores, si esa tasa varía mucho va a afectar mucho el porcentaje que estás obteniendo ahorita en todos estos cálculos. De todas maneras, ahorita siempre estamos hablando de porcentajes, todavía no estamos hablando de precios concretos. El precio concreto lo vamos a ver cuando estamos en el punto 3 de este curso, ya lo van a entender mucho mejor y van a comprender cuáles fueron los resultados que me dieron según las estadísticas en Venezuela. Y luego les voy a comentar cuáles fueron las estadísticas que me dieron en España que fueron completa y totalmente distinta porque son dos realidades económicas completas y absolutamente distintas. Entonces, porque nuevamente refuerza este punto, la realidad económica puede ser distinta y el mejor termómetro es la relación de tu moneda con respecto al dólar norteamericano. Para ello debes calcular el incremento que ha tenido el dólar o tu moneda con respecto al dólar en los últimos 5 años. Nunca vean cuánto costó la moneda hoy y cuánto costó hace un mes. Siempre hagan el ejercicio hace por lo menos 5 o 8 años en el pasado para que vean cómo es la curva de precios y que vean qué tan sólida o qué tan fuerte ha estado su moneda en ese periodo de tiempo. Ok, eso ya lo vimos en clases anteriores. Entonces, este incremento anual es determinante ya que puede obligarte a cambiar el porcentaje que has usado basado en datos oficiales salariales del gobierno. Esto queda bastante claro. Hay una norma que podemos deducir de todo este proceso y es que más experiencia, lógicamente, se traduce en tiempos de entregas más cortos y mejora la calidad de tu trabajo. Por lo tanto, tú deberías percibir un ingreso mayor a medida que tu experiencia crece, a medida que aprendes más herramientas, a medida que te conviertes más en navaja suiza o más en maestro Yoda en un área en específico. Entonces, esto es todo por este video 2.2. Nos vemos ya en el 2.3 donde por fin vamos a aprender a solucionar una interrogante de cómo podemos clasificar nuestra calidad de trabajo. Es decir, cómo sé si yo soy una persona que está aprendiendo, si estoy haciendo un render normal. Es decir, qué categorías pueden existir de tipos de renders para saber dónde yo estoy ubicado y más o menos cómo puedo cobrar. Esto es todo por este video y nos vemos en el que viene. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!